Final apunta azul y verde, parte de abajo del sexto episodio, here's the pitch, batazo a lo profundo por el left field, el jalindero izquierdo va caminando tranquilito, señores, señores, quítense del medio, quítense del medio, porque ahí viene, ahí viene Aguamán, ahí viene Aguamán, qué tablazo, una más para el equipo azul. Dale un cuadrangular a tu saludo con los maripos.